¡Vamos! Oye bien, ni yo te conozco a ti Pero no, 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 no Ni tú me conoces a mí Ni yo te conozco a ti, de nuevo Ni tú me conoces a mí, por eso Digo ahora ¡Vamos! 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 Pero ven y baila ahora, mi nombre es chocolate. Que si es que no suena el quinto, la bomba ya no me late. Quinto, quinto. Gracias por ver el video.